hola amigos bienvenidos a este vídeo vamos a ver un programa portable que sirve para eliminar virus funciona como un antivirus tradicional que está centrada ya en la eliminación de virus más que la prevención lo podemos descargar gratis desde la web oficial y la tenemos mcafee stinger abajo del todo está el de hacer para descargar vamos a ir a por la de 64 bits el sistema operativo más común como siempre windows lo detecta todo como dañino no pasa nada le damos a descargar tenemos el archivo aquí vamos a ejecutarlo aceptamos los términos vamos a decirle dónde queremos que escaneen y elegir sólo una partición para que tarde poco el escaneo le damos escanear está buscando virus si detectara alguno aparecería justo aquí al cerón rojo y la limpieza aparece justo debajo vamos a darle a más detalles obviamente como no ha detectado nada pues no hay nada que enseñar la verdad que bastante lento si le damos escanear todo el disco duro puede que se tire horas ya ha terminado pero no hay nada que enseñar porque está todo limpio de virus vamos a darle a don